buenas tardes mi gente y gracias por regresar a otro vídeo de tony montana how are you como están ustedes un abrazo para los hombres un besito para las mujeres espero que todos respiren bien que no les falte nada aquí ando con mi pequeño amigo capi saluda capi hola mis compañeros aquí estamos de nuevo aquí está acuérdense que este es el papá de los cachorros y porque es que si lo dejo me quita el color de la piel de tanto lengua estás o que da pero bueno vamos a hablar de acerca de el título del vídeo no sé cuál lo voy a poner pero obviamente es acerca de un mensaje que voy un un problema que leí y quería poner mis dos centavos sobre cómo resolver estos problemas bueno según lo que pasó es básicamente que una persona una mujer fue a ir a uno de estos recates de animales y se adoptó un perro un vamos a llamarle tipo pitbull pero no pitbull no de la raza pitbull pero tipo pitbull que le utilicen o sea cosas que parecen pitbull pero no se sabe muy bien la descendencia sí que fenotípicamente que el cuerpo parezca pitbull más o menos cuando digo facial así como lo normal cabeza grande que medio terrier cosas así que la gente en particular pensarían a ese pitbull pero uno con un ojo de experiencia sabe ese no es pitbull pero bueno capi el problema aquí fue que básicamente a la persona no tenía mucha experiencia con perros y quiso rescatar a este perro adulto ya que básicamente lo rescataron de la calle hoy ojo como ven que los huesos se ven así no es que está flaco está está respirando ok eso es algo natural no van a decir hoy pobrecito tomarle fotos y si mire como los tiene todo el tiempo no ustedes si toman fotos en ese momento no están tomando fotos a lo verdadero está inhalando y exhalando para y eso les crea eso esa apariencia de que requítico pero ahora que no lo está haciendo se le puede que el perro está en buena condición y musculoso bueno sigamos el punto del vídeo básicamente la persona adoptó este perro y el perro en la casa le salió un poco vamos voy a decir lo que dijo ella y después digo mi interpretación y básicamente cuando en muchas ocasiones capi ya se va a tratar en muchas ocasiones cuando el perro está durmiendo o estaba en comiendo le gruña a la gente alrededor un gruño un gruñido fuerte para que no lo molesten en su cama o para que no lo molesten comiendo entonces a ella a eso le temía pero en una ocasión dice que el perro a medianoche se levantó de donde estaba y se fue a la cama de la dueña al principio todo cariñoso lambiendo y todo se echó y en un rato después no sé si creo que hubo un movimiento de ella y quería acomodarse y el perro le gruñó brevemente dijo que no tan fuerte pero le gruñó como un pequeño y unos segundos después la mordió según ella y cuando se dio cuenta ya estaba parada a mitad de la cara del cuarto diciéndole que se fuera de la cama o del cuarto bueno primero yo pienso que como lo dijo ella este no fue un ataque suena como un ataque por lo que la manera que lo describió pero en realidad no fue un ataque en términos caninos a qué pasó aquí el perro capi el perro viene de un ambiente de donde él tiene que que mi papi que mi papi deja el gato que viene de un ambiente donde él tenía que ser dominante con sus cosas para que no se le quitaran para que otros perros de la calle por ejemplo no vinieran a quitárselo o si o se venían a quitarse iban a tener que hacer un poquito más de actuar como agresivos si entonces eso ya lo tenía de naturaleza para defender sus cosas para no entendía que ella ha cambiado su vida y que debería de cambiar su humanismo ni la persona tu inteligencia vamos a decir que bruta pero no vino no pensó que el perro tenía que aprender a vivir en casa y esto fue una también un error de donde lo rescataron porque deberían de tener un tipo o un nivel de eso antes de dejar a los perros y más un perro que vienen de bien afuera por mucho tiempo donde una mentalidad que tienen que ser fuertes o se mueren o sea fuertes para conseguir la comida y el área de dormir y lo demás sin a básicamente sin sin perder mucho porque si van a decir te lesionas mucho vas a perder al final y básicamente tenía que hacer así a disco porque me estaba escuchando otro otro ruido por ahí quería saber qué era pero bueno vamos a ver esto fue como les digo fue un fue no era de agresión porque suena que el perro quería a la humana simplemente que tan que él no sabe actuar con los humanos entonces lo que yo recomendaría cuando ustedes vayan a rescatar un perro es obviamente no todos los perros van a ser como ese pero si ticos rescatan un perro adulto y para para mientras para mientras ustedes están aprendiendo de cómo es capi como es el o ella deberían de limitar el acceso de las cosas al animal por lo menos al principio que quiero decir con eso que básicamente cuando entres a la casa con collar y correa que esté por todos lados y que ande con una persona que se va a identificar como la que más va más tiempo va a estar con el animal obviamente si hay es una familia que lo hagan todo pero que todo el mundo ande con el perro en correa y que cuando uno se sienta se sienten en el piso si ustedes quieren después dejar que se queden a dormir o se suban a los sofás o camas ese sería el segundo paso pero no el paso en el principio al principio tienen que asegurarse que el perro entienda que ustedes son los guías de él y eso se ayuda es útil en los momentos como por ejemplo en nuevos ambientes porque obviamente en lista que hará lo capi y tocarlo estoy diciendo que dejar el gato tranquilo y bueno les decía que ellos el animal tiene que entender que ellos son los que son que tienen que buscar tu guía al guía de las personas y el repito más a los perros que han vivido afuera por tiempo y porque eso ya pierden un poco esa necesidad de buscar guía del humano tienes que volverlo a reconectar con con la sociedad humana segundo andar como lejos y uno se va a echar al sofá que el perro se echa en los pies y quizás si vas a podar una camita que y él consigue de una camita bien cómoda no tan caliente no tan fría y de vez en cuando tú lo vas a amarrar a una a un mueble y dejas la camita ahí para que se quede en su mueble y no se pueda mover de su mueble eso también repite la 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 mentalidad de que él no controla su su situación y demás obviamente es para el temporal lo que vamos a estar haciendo no estamos haciendo esto para siempre estamos dejándole a entender al perro las cosas como son capi que no este no aunque venga bien ya bueno el punto es que 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 venga y no gasta que todo hace más caso que el perro con una vez bueno entonces el punto es que el gato tiene que el perro tiene que entender que tú controlas su vida que tú eres el amigo también de no eres que ojo a tirano o que o así un amo y no que te busque como algo positivo y también si tiene ese puede que tenga problemas de agresión con la comida empieza dándole comida en tu mano ok póntela en la mano póntelo en la mano que poquito a poquito empiece a comer en tu mano y y como agar así y que se coma que como así y después que voy que voy muy buen perro y que venga y vuelvas a hacer lo mismo poquito a poquito que le des por lo menos yo sé que tu mano se te va a poner sucia yo hay gente que es bien como suavecita para mí yo digo que ese para todo se pone guante yo no me pongo guante yo simplemente hago lo tengo que hacer y me lavo bien las manos después entonces como cuando doy comida y otras cosas me pongo la voz cuando voy a recoger el excremento del perro a lo que si estoy afuera me meto la mano en la bolsa y obviamente con la parte de que esté exterior de la bolsa lo agarro y después me la la parte de afuera se vuelve la parte de adentro y allá así la amarro y no ando con ay que asqueroso bueno entonces el punto que voy con diciendo otras cosas el punto es que uno tiene que conectarse con el perro primero y después guiarlo a entender o recordar lo aceptable y no lo aceptable de la vida humana capi se habrá metido el cabrón perdón la palabrita no aquí estás que le deje una silla para que limitarle el paso pero pero bueno el punto es esta conexión y después dejarles saber porque el perro se estaba comunicando en esa esa disque mordida esa era una comunicación de animal que él estaba haciendo obvio si el perro en realidad la quería haber mordido de verdad no hubiera pasado de que la mordió y se levantó y le dijo que se vaya metido a salir del cuarto o habríamos hablado de ir al hospital y de cuántas puntadas etcétera etcétera el perro simplemente en el lenguaje animal cuando uno un perro y a otro perro me gusta también hay el gato con un perro está diciendo déjame tranquilo cuando déjame tranquilo el perro no hace que llamó este este es un perro la cabeza de un perro y aquí lo vea y es como déjame tranquilo pero aquí él me lo pero es como déjame tranquilo es como cuando uno la persona empuja a otra déjame tranquilo déjame tranquilo este lo está cogiendo como como diciendo déjame tranquilo pero ellos usan la boca como como humano entonces básicamente en ese momento es básicamente déjame tranquilo con la boca déjame tranquilo y respeta me puede ser también y bueno eso fue un momento de recorrección que habrá levantado que si quizás lo hizo bien ella porque ahí se levantó rápido y bájate no sé y ahora castigado con no hablar así no se hace decir cosas así pero bueno repito eso ya eso pasó porque el perro no todavía no había entendido lo aceptable versus lo no aceptable de hacer las cosas siempre anden con con su correa para que cuando se hace algo indebido si hacen algo indebido jalan la correa de un lado para de manera inmediata para que de esa manera uno se dé se den cuenta de que eso no puede pasar no sé qué el gato está haciendo tengo que ir a con el gato pero bueno esto es tony montana hasta la próxima